El tramo de ampliación entre San Isidro del General y Palmares en Pérez Celedón, que comprende 9 kilómetros, sumó una muerte más la tarde del martes. Un joven de 30 años de edad que inconducía una motocicleta falleció tras una colisión con un vehículo liviano por el sector del campo ferial en Daniel Flores, caso que se mantiene bajo investigación. Lamentablemente sí, llegamos al lugar de los hechos y encontramos que se trataba de una colisión entre una motocicleta y un vehículo de carga liviana. Y con el lamentable resultado de que teníamos un fallecido en el lugar. ¿Qué se presume que pudo haber sido? ¿Qué condiciones que se salen? Bueno, de momento lo que se manifestó a algunas personas que estaban acá, que la carretera estaba húmeda y había lluvia escasa en ese momento. Entonces, hay un descuido tal vez, lo que pudo haber sucedido con esta situación. ¿Hace cuántos días no registramos accidentes en este tramo? Sí, ya tenemos varios meses. La verdad que podemos hablar de meses que no se presentaba ningún accidente de tránsito con fallecidos acá sobre la ruta interamericana, esta parte de Entre Palmares y San Isidro. Y es que este tramo fue considerado hace varios años como la ruta de la muerte, debido a la cantidad de fallecidos por atropello y accidentes. Sin embargo, se tenía tiempo de que no se registraran lamentables hechos como este. Por eso, las autoridades hacen un llamado a la población a conducir con precaución. Y gracias a Dios y algunas campañas y algunas cosas que se han hecho y la gente tal vez tomó conciencia de lo que estaba pasando, se redujo prácticamente a un nivel muy bajo la cantidad de fallecidos en esta zona. Importante no queda también, no está de más hacer un llamado a la precaución, manejar a velocidades prudentes, porque esta es una carretera que máximo 60 kilómetros, que a veces la gente se le olvida. Sí, principalmente porque en estos 9 kilómetros hay mucho comercio, hay mucha salida, mucha entrada de establecimientos comerciales, a barrios y a otros lugares que pueden ser de peligro para los conductores que circulan sobre la carretera. Algunos vehículos salen de esas entradas y se pueden provocar los accidentes. Entonces, yo los insto a que cuando circulemos por estos 9 kilómetros principalmente y en todas las carreteras, pero en estos 9 kilómetros, tengamos la precaución de viajar a poca velocidad, atentos a la carretera, principalmente si está lloviendo o está mojada la calle. En este tramo, la velocidad permitida es de 40 kilómetros por hora, por lo que se puede conducir máximo a 60 kilómetros por hora. Cuenta con una serie de entradas y salidas en diferentes puntos.